Vamos a ver lo que le ha dicho Rebor ahora al hermano de Auron. De hecho... A ver... De hecho, vamos a ver... Antes, vamos a ver primero todo lo que ha ido diciendo el hermano de Auron durante todo el día. Te la puedo sacudir cara saboreando comida. Bueno. Bueno. Mira. Bloquear a gente que no te sigue y de suda el nabo lo que hagas no va a borrar lo que hayas hecho. Si tenías alguna oportunidad, conmigo lo llevas jodido. El día que yo hable... No sé si esto... Joder, la verdad. No sé si esto podría ir por Gema o por el tema de Rebor, pero claro, ya no lo sé. Joder, me viene mucho chiste bueno a la mente, pero no pienso dar publicidad. Claro, esto podría ser perfectamente coincidiendo con la hora en la que anunciaron a Rebor, ¿no? En los Juegos del Calamar. Pero claro, podría ser. Claro, es que esto podría ser también porque han subido a Instagram una foto en por aventura con una víbora. Y entonces, yo que sé, a mí también se me ocurrió un chiste, pero no lo quise poner tampoco. La verdad es que cagar en el mismo plato que luego comes es rarito. MMMM, no me dijeron que no, cara saboreando... Nada, nada, para adelante, para adelante. Mientras que esté dando super chayo, te dejo poner lo que tú quieras. La cabra. Critica el formato estando en él el bobo. Pues sí es un circo... Critica el formato estando en él... O sea, es que esto es una indirecta, mira. Critica el formato estando él... Claro, son indirectas, ¿eh? Que están volando. Aquí es lo que hemos visto antes, ¿no? Que pone que Juan sabría lo mismo que él lleva callando tiempo. Si alguien que ni he nombrado... Claro, aquí primero tendríamos que ver, antes de los tweets, ¿no? Tendríamos que verlo el directo, la parte del directo donde habla de... Donde habla de Rebor. O sea, donde Rebor habla de Rubén. ¿A qué venís aquí? Id a ver los putos squids, tío. Id a ver los putos squids. Chupaus una buena polla y callaos la boca, tío. Joder, macho. Madre mía, tío. Los putos fans de mierda, tío. Los putos fans, tío. Sois un puto cáncer, tío. De verdad. Sois un cáncer. Pero literal. Sois un puto cáncer. ¿Por qué le das tanta importancia a gente sin vida? No. Contesta a streamers. Contesta a streamers directamente. Si la gente no estuviera aquí, no serías nadie. Te recuerdo que yo vivo de mi comunidad. Uno de los cuatro chupapollas que se van turnando. ¿Vale? Nunca pensé en ver a Rebor en un directo tuyo, XD. Engasir, estás viendo el directo. Un beso, un beso. ¿Por qué? Lo puedes ver en todas partes. ¿En Twitter? No ha dicho nada. Estáis fumando craquia directamente. ¿Qué decís? No, 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 no. A la... Hermano de Auron. Hermano de Auron le contestó en Twitter. Le contestó en Twitter. En su momento no conteste nada. Y si quieres... Es que... Mira, hermano de Twitter. Si alguien que ni he nombrado cree que me asusta una denuncia sin fundamento que archivarán, me conoce poco. Iría a lo que me queda de vida preso con una sonrisa por ayudar a mi familia. Ah, no, 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 no. Sí, sí, pues está leyendo el tuit. Si alguien que ni he nombrado cree que me asusta una denuncia sin fundamento que archivarán, me conoce poco. Iría a lo que me queda de vida preso con una sonrisa por ayudar a mi familia. Te lo repito. Por aquí, aparte del directo, tengo todo bien documentado donde se hacen alusiones explícitas y sujeto a burlas aparte del doxeo, del cual te jactaste. Después de ver que hablas de mí, que no soy nadie, delante de miles de personas, he insinuado... Viejo sabroso patas de palo, danos una pista al menos de quién es el que anda rumoreando cosas de ribornojos. Pues es gente que hemos visto en los chats queriéndose meter en cosas que no debería de meterse y además inventándoselas. O bien porque se las inventa queriendo o bien porque las interpretan mal, no lo sé. No lo sé, no lo sé. Después de ver que hablas de mí, que no soy nadie, delante de miles de personas e insinuando que tengo antecedentes, esto ya se sale de internet. Lo hablamos en la calle y no es una amenaza. Sí es una amenaza, claro. Claro que sí es una amenaza, hombre. Claro que sí es una amenaza. Cuando ya has ido insinuando y grabando la calle suya y el buzón y eso, sí. A ver, hombre, a ver. ¿Tribun ha superado con Crece tu reto? ¿Sí? ¿Te está vacilando? A ver, vamos a verlo. ¿Todo, todo? 2.800. Ah, bueno, sí, es verdad que tuve que comprar otro, es verdad, es verdad. Es verdad, es verdad que tuve que comprar otro, es verdad. ...cientas piezas. Así que a la Valle y se lo decía Javi. A la Valle lo cascas, Javi. Dos fines de semana. Empezamos el fin de semana pasado. ¿No lo acabé? Yo ya ni me acordaba. Le dije, hostia, tío, pero si son 2.500 piezas y yo me he pegado seis con... Creo que son 1.900 o algo así, eso son un montón. Viejo sabroso, no seas malo y darnos una pista. Pero hijo, yo ya no. Es que es decirlo y yo no lo veo así, evidentemente. Lo justo para no cagarte encima, ¿eh? Repito, vas de chungo por la vida cuando para entrar en Andorra hay que tener cero antecedentes penales. Y tú vives en Andorra. Ergo, no tienes antecedentes penales. ¿Así o con manzana? Familia, escúchame Rubén Álvarez, escúchame. Primero, para entrar en Andorra hay que ir con cero antecedentes penales, ¿vale? Es decir, que el talego no lo has pisado en tu vida. Eso es lo primero. Lo segundo, llevas dando por culo cuatro putos años. Cuatro años. Ah, o sea, esto lo ha entendido el Rubén como que ha insinuado que tiene antecedentes, ¿no? Invierte otros 500 en Pambi y cuéntalo. No, no. No invierto más nada, no invierto más nada. A ver, sí que hubiera sido, no sé si Pambi, pero vaya tela el Bitcoin, ¿no? Los sascas que está pegando por ahí, ¿no? Que están ochenta y pico mil, he visto. Llevas acosando a la gente cuatro años. Cuatro. Llevas cuatro años y no paras. Y durante todos estos meses, aunque tú te creas, tú crees de verdad que puedes alegar que no me has nombrado. Pero, eh, me estás vacilando. Alguien que no he nombrado. Mira. No, no, hombre, no. Eso sería para otro tipo de pleitos a lo mejor o que la insinuación no fuera tan clara. El punto de inflexión, Rubén, es el hecho de que tú, tú, cogieras e hicieras una foto de mi buzón. Lo cual, te recuerdo, es ilegal. Es ilegal. No puedes hacerlo. Tú no puedes ir a casa de alguien a filtrar su buzón. Eso a ti te parece normal. Proteger a tu familia, ¿de qué? ¿De qué? Ahora mismo. Ahora mismo. Dime, dime ahora mismo. Sácame un clip ahora mismo o un tuit donde yo haya atacado a tu familia. Ahora, sácalo. No, ¿verdad? Aquí no hay. ¿Sabes por qué? Porque decidiste en su momento. Es que me han contado cosas. Espérate. Es que hay muchas versiones. Hay muchas versiones. ¿Te quieres contar? Cuenta. Cuenta. Cuéntalo. Tanto que hablas, tanto que te pomponeas y tanto que vacilas con Instagram y demás. ¿Pero tú qué te crees? Que no lo tengo todo en el móvil. Está todo preparado para ir a la policía y denunciarte. En su momento no te denuncié porque tu hermano me dijo que no lo hiciera. Y tu hermano me dijo, si vuelve a producirse lo mismo, yo no apoyo el acoso. Por lo tanto, ahí sí que no me quedará otra que apoyarlo. Sí, porque el acoso es malo. El acoso no es normal. Yo ni siquiera me metí contigo en ningún puto momento. Lo que le dije a tu hermano es, ¿qué coño hace tu hermano filtrando mi buzón por la puta cara? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? No tiene ningún sentido. Y la gente aplaudiendo. Es decir, que habláis de salud mental mientras incitáis y encima celebráis el doxeo, el acoso masivo en redes hacia una persona. Y luego vais a hablar vosotros de salud mental. ¿Podemos recordarte en cómo fuiste a saco a por Karchez y ahora te haces fotitos con él? Falso de mierda. Ups, ha pasado tiempo. Claro, es que ha pasado tiempo. Hostia, es verdad. El hermano de Auron se está haciendo fotos con Karchez en Por Aventura también. No me he dado cuenta. A ver, he apreciado que Auron se estaba haciendo fotos con él, pero no he pensado en el hermano de Auron, que el hermano de Auron es de los que más nos ha dado con el tema de Karchez. Es del que más titulares nos ha dado con el tema de Karchez. Claro. Hostias. Hostias. Es verdad. Una cosa es que el hermano, por cordialidad desde el trabajo o lo que sea, se haga, bueno, coincida con él en sitio, pero claro. Ya van varias fotos con Karchez, es verdad. Van varias fotos con Karchez, es verdad. No había caído. El otro día cenando con Ibai y ahora en Por Aventura también han subido fotos juntos. Cuando el hermano de Auron ha puesto muchas cosas, ha puesto muchas cosas sobre Karchez. Pero es que, y mira, me llevo bien con él, ¿sabes? Pero yo aquí, sinceramente, yo culpo de muchas cosas a AuronPlay, ¿eh? Auron, ¿no? Raúl para Rebord. Yo culpo de muchas cosas a AuronPlay porque es que no es claro. No va, no va de frente, tío. O sea, dile lo que piensas a Karchez. Y dile lo que piensas a Karchez en un directo, cuando te ha quemado. Ya no, ya un año y medio después ya no. En su momento. ¿Cómo que voy a darle en el lomo a las ratitas? Voy a volver más loco que nunca y luego va apagando un fueguito por aquí. Voy apagando un fueguito por allá. ¿Sabes? Investiga lo que dije, aunque no sea ella. Venga ya, venga ya. O sea, mira, la cuenta que se ha inventado que era. Cristina Buzón ahora me dice que lo investigue. Pero si estoy hablando con ella, por privado, con la verdadera. Madre mía. Asqueroso. Lo que me acaban de mandar es asqueroso. Pero ahora voy para TeleSales y lo cuento allí. Nos vamos a hacer amigos. ¡Claro! Después de criticar a toda la gente. Después de meterles mierda a Cascoporro, Rubén. Luego te haces fotitos con ellos como si nada. Y que yo sepa, en ningún puto momento me he metido contigo. Y encima tú me vas a venir a mí a amenazarme con que sabes dónde vivo. Y te crees que puedes coger y decir, no he nombrado a nadie. ¿Pero tú qué te crees? Que la policía es tonta. Y yo creo que denuncias, andas justito. Mañana tienes mi palabra. Mañana iré a denunciarte. Primero, por el acoso que ha durado meses. Por no decir años. Porque ya en 2020 ya empezaste. Menos mal que tengo las cabras. Segundo, todas las cosas. Yo lo digo sinceramente. Aunque no sé si lo hará Rebor o lo estáis siendo hoy calentado. Pero... Pero si denuncias yo creo que lo ganas. Tú no puedes ponerte a amenazar constantemente, insultando constantemente. Y luego también grabar abajo de su casa. Ah, uf. ¿Qué es lo que llevas haciendo este año? Con tus indirectitas, tus tweets, tus stories y tus mierdas. Donde vacilas a la gente. Si lo tiene bien atado lo van a Rebor o lo tengo en el móvil. Y mañana estará en dependencias policiales andorrana. Y punto. ¿Por qué? Porque te crees que tienes impunidad. Es que te lo crees. Ojo, si vais a la policía de Andorra tiene que ir antes de las 3 de la tarde. Algunos os habéis creído que tenéis impunidad y que podéis hacer lo que os sale de los cojones. Al igual que lo que hiciste con Gemita. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Fuiste el primero. Fuiste el primero en salir. Fuiste el primero en salir. Sin respetar a la familia que tanto defiendes. Fuiste el primero. Fuiste tú el primero. El primero saliendo tal. Boom. Y luego... Eh... Hostia. Me manda un mensaje... Juan Roig. Me manda un mensaje... Eh... Gracias. Le voy a decir que venga, ¿no? Le voy a decir que venga, ¿eh? Sí, tío, ¿te echas un directito aquí o qué? Luego, tienes los huevazos de decir, no, no, yo tampoco quiero, eh... No, yo no quiero que la gente lo pase mal, tal. Pero no tendrás vergüenza. Sabías perfectamente lo que estabas haciendo. Sabías perfectamente que te iba a caer la del pulpo. Ahora yo me pregunto con qué puta cara vais a quedar ahora con ella. Porque mira, yo no he dicho absolutamente nada. Nada. No he dicho nada. Pero al César lo que es del César. Y lo del César es que tú te metes en la vida de la gente, en cosas que ni te incumben, y te crees un adalid de la moral y un defensor aférrimo como si la gente fuera gilipollas. Tanto que sabes, empieza a hablar. Porque yo también sé cosas de ti, Rubén. Y son cosas raras, Rubén. Y tengo pruebas de ello. Tengo las putas pruebas. Si quieres hablar, hablamos. Y si quieres venir a mi casa, te puedo garantizar que lo que te vas a encontrar es la puta policía. Porque lo de coger, tuitear, mi buzón, y encima, y encima, jactarte, diciendo, no paro de llamar y nadie me contesta. Y todos los putos monos así, aplaudiendo. No se te cae la cara de vergüenza. Me parece lamentable que cojas, señales con el dedito, y luego dices, no, no, yo no quiero, no, hombre, no. Yo no quiero que la gente lo pase mal, cabrón. Si literalmente has levantado la caja de Pandora. ¿Qué cojones te esperabas que ocurriera? O una de dos. O eres una persona que sabía lo que hacía, o de lo contrario, ibas totalmente flying. O sea, no te entrabas de nada y dijiste, venga, va, lo pongo, va. Jamás te he dicho nada. Cuando cogiste, a pesar de todas las burradas que soltaste, a pesar de todas esas burradas, nunca te he contestado. Tú crees que es por miedo. Te estás equivocando. Lo hice para no joder la marrana. Para que no hubiera problemas. Quería llegar a la concordia, a la tranquilidad. Eso es lo que yo quería. Pero no. No. Tiene que salir Rubén, el defensor del pueblo. Cada vez que digas algo, te contestaré. Al igual que los demás streamers, cada vez que digáis algo, os voy a contestar. Pero yo no voy a hablar. Directamente haré lo que he hecho ahora. Cogeré conversaciones y empezaré a mostrarlas. Filtras mi puta dirección. Filtras mi puto buzón. Y encima, ¿qué vas a hacer la víctima? Estás de coña. ¿Hemos perdido completamente el norte o qué? O sea, ¿qué pasa? Que ahora acosar es bueno. O sea, estamos locos. ¿Qué pasa? Que ahora hay que admirar a la gente que se dedica al acoso. Estamos fumaos. ¿Esto qué coño es? ¿Qué sentido tiene? ¿Ninguno? ¿Por qué hacéis estas mierdas? Pero no solo tú, Rubén. O sea, los demás. Sé que cuando estáis de cenita, estáis hablando de vuestras gilipollezas. Lo entiendo perfectamente. Lo entiendo perfectamente porque yo he estado en muchas cenas donde tú tampoco estabas. Ya, bueno. Mira, no voy a decir nada. Pero escúchame. O sea, es innecesario. Yo lo único que he pedido es que me dejéis en paz. Es lo único que he pedido. Dejadme en paz de una puta vez. Que se pudra. Me la pela. Me la... Sinceramente, sinceramente yo pienso que... Sinceramente yo pienso que si Rebor se pone a denunciar al hermano de Auron lo ganaría. La pela. Me la puto pela. Pero es que ni te lo imaginas. ¿Hasta qué punto me la suda? Es que ni te lo imaginas. Hostia, tío. Es que los tienes así también, ¿eh? Es que los tienes así también, ¿eh? No, porque antes me funaban por no decir nada. El que cae otorga. No, no. El que cae otorga ni una puta polla. No, 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 no. Cuando acabe en directo te funarán todos. Perfecto. Y al día siguiente empezaré a soltar todas las putas nuevas. No tengo ningún problema. Y ahora ahí sí. Ahí sí que eso va a pudrir todo. Lo que no se esperaban es que fuera a contestar. Eso es lo que no se esperaban. Eso es lo que no se esperaban. Se esperaban a que tuvieran la misma actitud de siempre. De que simplemente se me vaya a mí por privado diciendo Oye, tal no sé qué en el cuantos regalándome la puta oreja y manipulándome constantemente. Estoy hasta la polla de que me manipulen. Estoy hasta la puta polla de que siempre me estén amedrentando. De no, no, no. Venga, va. Todo chill, tal no sé qué. Se acabó estar de chill, coño. Se acabó ya. Vosotros no entendéis la palabra diálogo. Vosotros no entendéis la palabra ser adultos. No sois adultos. Sois niños que sumáis años. Y ya está bien de tocarme las pelotas. Tenéis ya hasta los cojones. Es que no os puto calláis, tío. Con lo fácil que es hacer vuestra puta vida. Tranquilito, tranquilito. Haced vuestra puta vida. No sois capaces de centraros en vuestras vidas. No podéis. No podéis. Tenéis que estar constantemente tocando los huevos. Y os pensáis, y os pensáis de verdad que a mí me afecta. Tengo que ir a la guerra. Contra todos, me duda la polla. Me importa una puta mierda. ¿Por qué? Porque primero van a ir mis principios. Y sorpresa. Todos los que decíais, Y los principios, los principios. Os mirad donde están los principios. Anda ya. Anda ya. Anda ya. Ninguno de vosotros podéis hablar de principios. Ninguno. Ni uno. Es que ni uno. Es que no podéis. Es que tenéis mucha cara, tío. No podéis. Es que no podéis, tío. No podéis. Es que no podéis, tío. No podéis tener tanta puta cara, tío. No. No podéis hablar de principios. O sea, vosotros no, tío. Vosotros no. No. Vosotros no. Los canales de salseo... Voy a decir otra cosa. Cubren noticias. Pero digo yo. ¿Hay un canal de salseo que cubra las noticias de lo que hacen los canales de salseo? Yo creo que no. Yo diría que no. Si no me... ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Nosotros ahí no tenemos feto, ¿eh? Noticias de lo que hacen los canales de salseo. Hombre, claro. Sí. Está el renegado. Mira, ahí está el renegado. No, pero claro que se hace. Cuando tenemos algo que decir. Hombre, joder. Pues tengo canales dedicados... Puya para Javi. No. Por mí no será. Porque yo tengo canales dedicados a Javi solamente. Me equivoco. ¿Qué pasa? ¿Que por dedicarte al salseo ya eres una paloma blanca? Coño, ahora me entero. Pues no. No son palomas blancas. No son palomas blancas. No lo son en absoluto. Entonces, de hoy tenemos estas tres personas que decidieron... Boom. Decidieron ir a por mí. Muy bien. Lo vuelvo a repetir por si no ha quedado claro. Hablad. Decid las cosas. Pero luego... Yo ya lo advertí en su momento. Ya no advierto. Ya está. Pensabais que estaba al farol. No estoy al farol. No estoy al farol. Ya tengo muchas cosas que enseño. Dejad de tocarme los huevos, ¿vale? Dejad de tocarme los cojones. Me habéis acosado. Me habéis amenazado de muerte. He tenido que ver tweets. He tenido que ver tweets. Con miles y miles de likes. Deseándole la muerte a mi familia y a mis gatos. Y todavía aplaudís. Y no se os cae la puta cara de vergüenza. A ella nos llevaremos las manos a la cabeza. Ah, sin hablar de los correos, claro. Correos. Bueno, es que de todo. Lo que no puede ser es que yo tenga que aguantar estas mierdas por simplemente defenderme. O sea, no es normal, tío. No es normal. O sea, el bullying... Si Juan Guarnizo cree de verdad que me va a hacer a mí un Windy Girl, está fumao. Pero fumao. O sea, va fumao. Conmigo no va a funcionar. Pero ni de coña. No. Pero lo que más gracia me hace es que me vengan ahora... Ten, te hemos tenido que sacar de los squids porque estos comportamientos son intolerables. Mientras hay pedófilos y violadores dentro. Y encima gente que me ha estado metiendo mierda. Y tweets lo sabe. Y aquí no pasa nada. ¿Por qué? ¿Por defenderme? Hostia puta. Qué cositas. Qué cosas, ¿no? Hostia puta. Te deja entrar abusadores, maltratadores psicológicos, físicos, violadores... You're pretty cute. Pedófilos. Pero oye, que aquí no pasa nada, hombre. La fiesta sigue. Por supuestísimo. Eh, hay que... No, Rebo, no, 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 no. Este tipo de actitud es inadmisible. Espera. ¿Y si me banean de Twitch? Acabaré en YouTube. Y me la pelé. Sí, esto va a ser un baneo, pero al 100%, ¿eh? Al 100%.